Aclamar a Dios con la alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Aclamar a Dios con la alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamar a Dios con la alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria de su nombre, poner en gloria su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras.